Mira, mira, la metralleta, chicos, se viene ¡Wow! ¡Mirad qué dragoncito, chicos! Vale, nuestro segundo dragón, chicos, se viene Hola amigo, buenas tardes Nieve, me echas un cablecillo ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Uy, mira, tienen otro dragón encerrado, chicos! ¡What the fuck! ¡Eso está guapísimo! ¡What the fuck! Es como una bola de fuego, pero como que va dejando fuego a su paso, ¿no? Vale, entonces, pues mira, podríamos hacer una cosilla ahora, chicos, que me está apeteciendo fuertemente Y es ir a investigar todo el tema de los biomas Como veis en el mapa grande, en el que está en el centro del sitio Esto es Berk, la ciudad Esto es un bioma que volando por ahí lo exploramos sin querer prácticamente Esto es la fortaleza de los cazadores de dragones ¡Uh! ¡Mala gente! ¡Uh! ¡Fatal! ¡Patata! Pero nos queda muchísimo por investigar Y una de las misiones es simplemente investigar todos los biomas Creo que los biomas y tal, estoy seguro al 100%, chicos, de que hay movidas escondidas Porque los biomas son muy grandes Y... Tiene pinta de que hay cosas Creo que este es el que tenemos investigado Vamos a echar un ojo, chicos Por si acaso Encontramos alguna cosilla Es decir, en alguna de estas torres Que veamos alguna movida Una cueva Algo que tal Puede haber cofres con tesoritos Yo que sé O sea, puede haber cualquier movida ¿Qué pasa es que por aquí? ¡Mira! Se viene, chicos Por fin Algo que he aprendido en la escuela me va a servir ¡La tengo! ¡Ja, ja! ¡Al puto mar! ¡Let's go! ¡Ja, ja! Haciendo bullying a las ovejas ¡Ah, que flota! Flota la oveja Pues ahí te quedas A vivir en el mar En estos biomas podría haber... Podría haber movidas Vamos a investigarlo un poco, chicos ¿Por qué he elegido este? Bioma en concreto No tengo ni idea Mira, lo acabo de decir, chicos Y hay mazo de dragones ¡Es su dragón! Está el gordo, el verde El que quería El que come edificios Eso come carne, ¿no? ¿Por qué soy feliz con tan poco, amigos? ¡Se viene! Se agita un poquillo, pero ¡What the fuck! Mira cómo mola, chicos ¡Qué rabazo tiene! Un comentario podría comentar ¡Eh, verde! Pero lo primero que he pensado es ¡Qué rabazo tiene! Y hay más dragones que no tenemos, chicos Eso es un Pebbles, el Puas Mira, una oveja Ha muerto, chicos Que le ha dado un ataque al corazón, dice ¿Este qué ataque tiene, chicos? También lanza bolas de fuego Pero son de las potentes, chicos Como la que lanza nieve ¿Veis? Explorar los biomas Es bien, gente Lo sabía Vale, voy a seguir echando un vistazo Ya que estamos con el nuevo dragón ¡Es enorme! ¡Enorme! ¡What the fuck! ¡Guau! ¡Este dragón! ¡Oh! ¡Mirad lo que tenemos aquí! Esto... ¿Cómo se llamaban estos animales, chicos? Mi dilesia no me permite ir más allá, amigos Pero... ¿Estos son Jack o algo así? Esto podría ser, gente Mirad, qué cacho bestias Tenemos para ir a investigar esas movidas Que también no sé muy bien qué es, chicos Pero creo que más o menos... ¡Oh! Espera, ahí hay humo A ver, ¿qué es esto, gente? ¡Hay una persona! ¡What the fuck, man! Mucho texto, ¿no? El videojuego No sé si es el mejor dragón de exploración Quizás sí el mejor de combate, ¿no? Porque tú fíjate que hay bicharraco, chicos Vamos a ir a llevar este dragón a casa Vamos a pensar un buen nombre, chicos Y a los fucking establos se viene Claro, este también se ve pintado, chicos Por lo del equipo, ¿eh? Deberíamos quitarlo, gente Para ver los dragones bien, ¿no? Esto es un Rumbelhorn Rumbelhorn, gente Cuernatronante Te quedan loco Vale, esto es porque tiene esos pedazos de cuernos, ¿no, chicos? A ver, vamos a hacer qué se siente La verdad es que le podríamos poner algo de nombre En plan... Como referencia a los cuernos, ¿no? Chicos Bueno, también le podría llamar Rabazo Porque ya sabéis que... Mira qué rabo tiene Venga Le vamos a llamar Diablo, chicos Por los cuernos Nada, soy un tío original Me va... Pienso mucho los nombres, ¿sabes? Diablo ¡Al Diablo! Además así cuando matemos gente y tal Nada, es el Diablo El Diablo Papá Ahora hay que buscar... ¿Dónde va a ir este señor, chicos? Pues tenemos ya 3 de 7... Dragones domesticados Vale, tiene que estar aquí Donde la zona de nieve O sea, yo creo que aquí, chicos Os diría Que es donde están los gordos, chicos Los poderosos En esta zona de aquí arriba Y va a ser este, ¿no? Probablemente, gente Aquí lo tenéis, chicos Ramble Horn Dieta carne Misil flamígero Guau, te quedas loco Vente para acá, amigo A ver, como vamos a seguir Explorando Probablemente Porque me apetecía bastante Lo vamos a hacer con furia de una Que va bastante Bastante más rápido volando, chicos Vale, nos vamos a salir de los equipos Se acabaron las carreras de ovejitas Eh, me he salido, amigo ¿Por qué sigue verde? Verde para siempre, amigos Nada de la cosa Sigamos explorando, chicos Eh, nieve sigue verde No sé muy bien ¿Por qué? Gente, pero ahí estamos Vale, hacia donde investigamos Vale, estoy viendo por ahí algo al fondo Esto parece como mitad de mar, ¿no? Un bioma Pero ahí sí que hay uno, chicos Y ojo, porque si hay más dragones Top para casa, eh, chicos Guau ¿Y este bioma, amigos? De Rockery La zona de las rocas, amigos ¡Hala! Mirad los chorros, chicos Hay como géiseres ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Qué guapo, tú! Bastante top, chicos Lo que pasa es que aquí no veo dragones O al menos de momento ¡Oh! Sí que hay, sí que hay, chicos Lo que no sé Me imagino que estos Esto es como el Pebbles, ¿no? Gente Se parece al Pebbles Pero no es No es el mismo, gente Vamos a ver si se acerca un poco Y le podemos domesticar, chicos Vale, lo tengo ¡Ahí va! Eh, loquete Va envenenado, chicos Lo tengo ¡Uh! Menos mal que lo he domesticado a tiempo, amigos Vale Este es Pebbles, gente Este es igual que Pebbles O me estoy rayando, gente Es que mirad las alitas Como se mueven, chicos Pebbles no es igual, yo creo, ¿eh? Bueno, sea como sea Nos lo vamos a llevar para el establo Y lo comprobamos Mira, este me recuerda No sé por qué, chicos No sé por qué, gente Me recuerda un montón a los colibrís Con las alitas ahí ¡Ui! Lo podríamos llamar colibrí Por las alitas, gente El coli El colibrí Yo soy el señor de los motes, amigos Mira, ¿veis? Este es Pebbles Este es de la raza de Pebbles Pero este es otro Se parecen muchísimo Pero es otro Se ve claramente, gente ¿Lo veis? Míralo, gente Ya lo tenemos Lo que no sabemos aún Es que nombre le vamos a poner Yo creo que por las risas Le vamos a llamar Pebbles De Alola Quien quiera entender Quien entienda Es Pebbles Pero versión Alola, chicos Le cambia un poco los tipos y tal, ¿sabes? A la Pebbles de Alola Mira Mira la caracola que me mira Está espatarrado Vive como un señor Increíble Maravilloso Lo bueno de esto De estar explorando estas movidas, chicos Es que estamos pillando a todos los dragones Y tiene que haber uno tocho, chicos Porque está al lado del nieve Este tiene que ser bien tocho, ¿eh? ¡Wow! ¿Pero esto qué es, amigos? Su ataque es Blasintorus No tengo ni idea de a qué tipo es efectivo Y está en las Valkars Mountain Vamos a pillar a nieve Y arreando, amigos A explorar ¡Ey, diablo! ¿Qué pasó? Chicos, si hay alguna misión En plan rollo de combate Yo creo que vamos a pillar a ese, chicos Te lo digo Seguimos explorando, gente Vale Revisemos, chicos El bioma Lo que pasa es que el mapa Está explorándose regular, chicos Porque como no lo llevamos puesto Voy a hacer una pasadita rápida Con nieve Que ya veis que va Flying Para que se quede marcado en el mapa Chicos, y ya saberlo Y listo ¡Wow! Esto parece como una especie de volcán Returbio, chicos Seguro que arriba Mmm... Hay algo tocho, ¿no? Probablemente Vamos a mirar un poquito por aquí, chicos Por si hubiera dragones Esta es la isla de los dragones, chicos Dragon Island Vamos a dar una vueltita Eh, ojo al bioma Que está, pero espectacular, amigos Hay un barco destruido aquí Y un señor ¡Ah! Es un bandido Gente, yo creo, ¿no? O a lo mejor es un vikingo, ¿eh? No, por la armadura yo creo que es vikingo Hola, buenas tardes Alvin ¡Hola! ¡Oh! Mucho texto, amigos Nada de locos Nos podemos llevar algo de aquí, chicos Miren lo que nos dice el pavo Que esto sí que me interesa Si quieres un Epstone Cutters Que son los tochos Esos, como os digo Que me llaman mucho la atención Dice que tendría que mirar En una zona nevada, chicos Nieve Nos vamos Al menos tenemos la pista De si queremos ese dragón tocho, chicos Que lo hemos comentado antes Está en zona nevada Así que eso puede ser interesante A ver, dragones por la parte de abajo Parece que no hay Creo que nos vamos a ir para arriba Y a ver qué hay en la cima, chicos Que hay aquí arriba Hay un puente, gente Aquí sí que hay algo Ah, es una estatua Y hay un puente ahí enfrente ¿Qué es esto, chicos? ¡Buah! Es que hay algo ahí al fondo, gente Dentro de la isla de los dragones What the fuck, man Nieve ¿Pero qué hacer debajo del puente? Nieve ¡Nieve! ¡Nieve! Se me ha puesto rebelde Que ese giro de cabeza que estás haciendo No es físicamente posible ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está ahí? Vamos para adentro, gente What the fuck, man ¡Dios! Esto está guapísimo Bajamos de la altura de... De las nubes ¡Oh! Dragonazo por aquí, amigos Un buen chorizar escondido por aquí, gente Aunque ya le tenemos ¡Wow! ¡Cómo mola! Fijaros, chicos Las partículas de... De la lava, gente Loquito me hallo Y por aquí hay una salida Por aquí Que también tenemos Más pebbles, amigos Vale, pues Isla de los Dragones Ya le hemos echado un vistazo Adelante, papá A la nueva localización Guapísima la zona esa del volcán, ¿eh? Vale, pues seguimos, chicos Vamos hacia el norte Desde aquí En la zona nevada Es donde van a estar Los grandotes esos Que andamos buscando, chicos Y os recuerdo que por explorar Todos los biomas Nos dan también una misión Vamos a echar Un vistacillo A la isla esta Que parecen huesos gigantes Cuidado Y un barco por ahí, ¿eh? De cazadores de esos La región de Banaheim, amigos ¡Oh! Vive gente aquí En plan dentro de... Dentro de cuevas Y eso Chicos, parece una casa ¡Nieve! Llama antes de entrar Sí que hay cuevas aquí de peña También tenemos dragoncetes Uy, pues tiene una... Buena vibra La isla, chicos Vamos a echarle más vistazo Esto me recuerda a en plan Huesos gigantes De algo, tío Míralo Aquí hay una cueva, chicos ¡Oh! Vale Ese no lo tenemos, ¿eh? Ese no lo tenemos, chicos Pescado, chicos ¡Hola! El de dos cabezas, gente Está muy top Muy, muy top Vamos a dar de comer Lo tengo Lo levantamos No te revuelvas No te revuélvalo Eres mío Eres mío, papá Lo que pasa es que aún no lo sabes ¡Lo tengo! ¡Oh! ¿Y qué movimiento tiene especial este? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Tú eres de veneno Tira como veneno Y luego Fuego Veneno y fuego ¿Qué movida es esta, chicos? Estos tíos molan, ¿eh? ¡Guau! Ah, es una cabeza a gas Y la otra a chispas Me quedo loco ¡Uh! Este también vuela bien rápido, ¿eh? Mirad, ¿eh? Ostras Vuela bastante, bastante rápido Este vuela bien rápido, ¿eh? Bien, bien rápido Vale, pues vamos a llevarle al establo, chicos Y ahora seguimos rebuscando Vamos pa' allá, gente Este vuela rápido también No, no creo que tanto como el Furia Diurna Pero ahí está ¿Cómo entrenar a tu dragón, amigo? En la película En tu streaming de confianza ¿Cómo llamamos a este señor, amigos? Se merece un buen nombre Dios, se mueve rápido, ¿eh? Dos cabezas Mejor que una, amigos Nos dicen del establo Puto cachondo, chicos Nos quedan dos razas de dragones, ¿eh? Eso sí que no es coña, amigos Voy a ponerle un nombrecito ¡Fucking go! Doble cara Cara y cruz Ostras, cara y cruz es bueno, ¿eh? Hidra ¡Hostias! Venga Le vamos a llamar Hidra Gente Que tiene bastante sentido ¡Hidra! Porque las Hidras tenían muchas cabezas Eh... A ver Que busquemos el establo Donde va este Porque no lo sé Creo que es este de aquí, ¿eh? Hidra Bienvenido a casa, amigo Y ahora, como siempre, chicos Vamos a continuar Pero es que el Furia Diurna Es mi padre No, es mi madre en concreto Nada mejor como nieve Para explorar, amigos Que es que... Madre mía Es que tú fíjate Mira, mira ¡Pu! ¡Pu! Vuela rapidísimo Dispara que borra nombres ¿Qué te voy a contar, amigo? Vale Siguiente isla Siguiente bioma Es ese de ahí, chicos Esta isla es bien verde, amigos Parece que hay mucho bosque En el bioma de ese lado Va a estar el otro tocho, chicos Míralo Esto es Dragon Age, chicos Aquí tenemos una misión, ¿eh? Gente Yo creo que los que nos van a quedar Van a estar en el otro lado, chicos, ¿eh? Donde os digo ¡Hola! ¡Qué chulo, chicos! La zona donde están las ovejas Vale, vamos a hablar con esta señora Que parece que vive aquí sola A ver, teniendo dragones Para viajar entre islas ¡Heador! ¿Qué tal, mía? No te preocupes No te voy a hacer ni p*** ¿Qué tal el día? ¿Todo bien? ¿Tienes algo que pueda mangar en tu casa? ¿En serio? ¿Puede tener algo para mangar? Molaría que flipas No tenía ni ropa, chicos No parece tener mucho Dentro de la casa Pero en este bioma Tiene que haber cosas, chicos Así que se viene ¡Nieve! ¡Nieve! Ahí está ¿Veis cómo me hace caso? ¡Oh! Pues hay zona nevada aquí también Hay una montaña nevada ahí arriba, chicos Se viene Que esté aquí, chicos Yo no veo dragones en esta zona Hay que echarlo abajo, gente A ver qué hay aquí Aquí hay algo, ¿eh? ¡Oh! Aquí hay lava ¡Estás en tu bioma, nieve! Bienvenido Bromar de dragones, amigos Yo creo que en este bioma Aparte de lo que hemos visto Está bien Vale Seguimos echando un vistazo Nos queda esa isla de ahí Probablemente en esa dirección También haya otro bioma, ¿eh? Ojo porque esto ya es zona helada Podría estar Podría estar guapo Aquí sí que hay un montón de cuevas Y un montón de historias, chicos ¡Ah! Volando por las cuevas, amigos Demostrando Me voy a callar Porque me voy a dar una hostia contra algo Pero mirad qué guapada, chicos Hemos encontrado Valkas Mountain Que aquí es donde tiene que estar El dragón tocho, ¿eh? Y atentos al biomazo Que hay aquí, amigos Vamos a echar un vistazo A ver Ojo, ojo Tiene buena vida, ¿eh? Vale, entramos, chicos Por favor, que esté el dragón tocho aquí Que esté el dragón tocho aquí Por favor, por favor, por favor Molaría, ¿eh? Vale, tenemos también como Un pequeño campamento O algo del rollo No podemos pillar nada de aquí Ojo, pues aquí Y tendría bastante pinta De tener que estar, ¿eh? El otro dragón que nos faltaba ¡Guau! ¡Guau! ¡Mirad esto! Por dentro, gente ¡La madre que me parió! ¡Guau! Si está el dragón ese tocho Tiene que estar aquí dentro Venga, nieve Vamos a explorar esto, amiga Vale, ojo Estoy viendo uno aquí al fondo Que no lo veo muy bien Podría ser Y lo es, amigos Este es el dragón que buscamos Eh, ¿por qué es tan oscuro? Come oscuridad para desayunar Vale, lo que no sé Es qué dieta lleva Pescado Ha resuelto Y además creo que solo sale En esta isla Vale, ojo Que nos hacemos colegas ¡Ojo! Aquí me mata, ¿eh? Me mata Uf Uh, creía que me mataba, chicos Vale, vale, vale Loco, loco Espera, espera, espera Ya está, ya está Creía que me mataba, ¿eh? Cuidado Eh Claro, es que aquí se ve con oscuridad, chicos Cuando estemos fuera Vais a flipar Amigos ¡Oh! ¡Qué guapada de dragón! Es increíble Este es el dragón de la madre de las pelis Vamos a probar su ataque especial, gente Nah, es una llamarada destruida, chicos Mira qué llamarada, ¿eh? ¡Oh! Es que tira varios chorros de llamas, ¿eh? ¡Mirar, mirar! Ah, chicos Está guapísimo Vamos a seguir explorando Y aquí Aparte de la gate y tal Y dragones de este estilo De este estilo Yo creo que no hay mucho más Salimos por el hielo Epiquísimo Este sitio, amigos Lo que pasa es que el dragón es tan grande Que es complicado, ¿eh? Ver algo Vale, me voy a llevar este al establo, gente Madre mía Mola muchísimo este dragón, ¿eh? Bueno, en principio, chicos Voy a guardar esto en el establo, gente Que me parece increíble ¡Mira cómo camina, chicos! ¡Mira qué fucking flow! ¡Hermano! ¡Mira, mira, mira! ¿Hola? Mira cómo camina Mira con qué flow Para tener cuatro alas Mira el flow Papá, mira, mira ¡Pum! Te lo explica Vale, este es el que nos quedaba De la zona de arriba Demasiado swag lleva, ¿eh? Para ser un dragón esto Ah, bueno Hay que ponerle nombre Es verdad, chicos Espera, espera, espera Me he venido a aparcarle demasiado rápido Yo os diría que tenemos todos los dragones No lo sé ¿Cómo le vamos a llamar a este, chicos? Sí que es verdad que tiene cara como de otra persona Pero... Está bien guapo, chicos La verdad Facherito Le vamos a llamar Facherito, chicos ¿Tú has visto la cara que tiene? Nah Facherito con flow No necesitas ser guapo de cara Tiene cuatro alas, ¿me entiendes? ¡Pum! Me he explicado Facherito Facherito, papá Facherito Mira cómo se raja, gente Nah, de locos Lo tiene dominado Facherito en el medio de los dejas Hombre, cuatro alas o algo de eso también entraba Vale Vamos a guardar a Facherito Ahora sí en los establos Y... Ahora hablamos con el tío de los establos A ver si me queda alguna... Alguna raza de dragón Pero... No lo tengo muy claro, chicos Facherito, siéntate ahí Madre mía Qué cara tiene Vale Nos queda una raza, chicos Nos queda una raza que domesticar Me puedes explicar un poco, amigo Pero... No hay más establos No hay más establos El único hueco que hay es este Que es el de Furia Nocturna ¿Y dónde consigo yo un Furia Nocturna, amigos? Vale Bueno Sea como sea Gente Lo investigaremos, chicos A ver, este, claro Es el dragón de la peli Mola, aunque flipa, chicos Porque tiene la cola Esta tuning Sus moviditas, ¿sabes? Ahora se viene Ahora me gano el respetito de... ¿Del colega, el que no tiene dientes o no? Sí Sí, súper, súper normal ¡Nos vamos, Facherito! ¡Suscríbete!